Desde primera hora, vecinos de San Francisco del Rincón realizaron los preparativos para celebrar a la Virgen de la Purísima Concepción. A primera hora, le cantaron las mañanitas y acudieron a las celebraciones religiosas en honor a la Virgen. Antes de las 3 de la tarde, juegos y puestos se tomaron sus lugares para la gran fiesta que se realizará esta noche y concluye con la quema de un castillo. Gracias por ver el video.